Sí, Sergio Sepúlveda por 1,355. De hecho, esta semana estaba de vacaciones y sí se le extraña mucho. Ah, te hiciste muy amiga de Sergio, ¿verdad? O sea, son muy brothers. ¿Sabes qué? Muy raro, porque una cena de Navidad ahí de Azteca, me tocó al lado y dije, ¿quién es este brother tan sangrón? Porque, sí, tiene esa vibra. Pero además cabe destacar que es compañero y jefe, porque él también es productor asociado, venga la alegría. Y gemelo zodiacal. Es una cosa extraña. Cumplimos años el mismo día, pero a todos los que les gusta la astrología, nuestro ascendente es el mismo. Y la luna creo que él la tiene en Capricornio y yo en Escorpión, una cosa así. Pero cada vez se ha involucrado más en el tema de Astrología. Estoy muy orgulloso porque Sergio no cree nada. Entonces dice, tú que eres muy de vibras. He hecho muy buena relación con él, nos llevamos muy bien. Dentro, fuera, ha ido a echarse unas buenas fiestas a mi casa y ya le tengo miedo.